¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, vamos a enseñarles las actualizaciones, algunas pequeñas mejoras que se han hecho en el sistema SysCorpos. En la pantalla principal van a notar pocos cambios, sin embargo, modificamos un poquito la forma de trabajo. Aquí vamos a tener la opción de que cuando iniciemos, en este caso después de iniciar el turno, podremos cambiar la forma de trabajo. Aquí, en el momento en el que inicia, quitamos de este lado derecho la parte en la que los folios se generan de inmediato al momento de iniciar el sistema. ¿Esto en qué va a ayudar? En que cuando yo cierre esta pantalla, si no se generó la venta, no se va a generar un folio. Anteriormente, si ustedes tienen la versión anterior, van a poder visualizar que en esta parte van a aparecer folios generados, pero que no fueron terminados. Entonces, de esa manera, quitamos esa parte en la cual, si no se genera la venta, entonces no existe un folio. El folio nada más va a existir una vez que la venta sea finalizada. Otra parte que agregamos son estos separadores. Por ejemplo, vamos a suponer que ponemos unas gorditas y ponemos aquí un separador para que ese separador haga que las personas, cuando se imprima el ticket de comanda, sepan que eso va a ir en un plato y esto va a ir en otro plato. También agregamos categorías y subcategorías. Aquí, por ejemplo, ponemos gorditas y aquí hay gorditas de harina y gorditas de maíz. Entramos a gorditas de maíz y vemos las gorditas que existen aquí de maíz, gorditas de harina y vemos todos los guisos para las gorditas de harina. También ese es otro cambio y otra mejora que se agregó. También aquí, cuando tengan muchos productos, para utilizar su propio touch, agregamos estas flechitas que van a ayudar para que se muevan hacia arriba o hacia abajo. Y también de este lado agregamos estas flechas para que se puedan ir moviendo entre las opciones. Vamos a ver también la opción de reimprimir el último ticket. Probablemente en algunos casos no funcionaba correctamente. Actualmente ya funciona en todas las reimpresiones de ticket. Vamos a ver otra parte. Esta es esta parte en la cual generamos lo que son compras. Podemos generar compras a partir de un proveedor. Obviamente tendríamos que dar primero de alta un proveedor en el catálogo de proveedores. Y aquí podemos darlo de alta y ya posteriormente lo seleccionamos de este lado. Y este total que viene de este lado derecho coincidiría con sus compras. Esto inmediatamente se agrega al inventario y se afecta directamente al inventario. En la parte de inventarios contamos con esta opción que se llama ajuste de inventario. Aquí podemos agregar, restar o modificar inventario de forma masiva. En lugar de tener que venir producto por producto y cambiar la existencia del inventario, podemos darle clic en ajustar inventario, agregar, restar o modificar inventario. También la consulta de las ventas. Por ejemplo, vamos a finalizar una venta. Ah, bueno, también esta es otra parte que agregamos. Se agregó en la parte de la pantalla de venta estos botones, donde ya le podemos dar clic con el touch y darle enter para finalizar la venta. Con esto hacemos que no sea totalmente necesario el teclado de la computadora, sino que nos basamos 100% en el touch. También agregamos el módulo de facturación. Este todavía está en modo beta, porque ya salió la actualización de la facturación 4.0 y ya estamos trabajando en esta parte de la facturación 4.0. En esta otra parte también tenemos el ajuste masivo de inventarios, donde, por ejemplo, yo puedo darle clic aquí y decir, ok, la existencia actual es de 19 piezas, pero ya lo chequé y hay 10 piezas. De este lado, en Coca-Cola de 600 hay 13 piezas, ya lo revisé y corrijo. Son 10 piezas nada más que hay. Al momento de que ya finalice esto, le pongo en aplicar cambios y se realiza todo lo que son los cambios que se hayan hecho. Son algunas de las modificaciones que se han hecho. Seguimos trabajando como quiera para seguir agregando más funcionalidades al sistema. Si ustedes tienen alguna duda, por favor háganla saber y con gusto los vamos a estar atendiendo.